Quisiera presentaros nuestro programa en streaming online sobre liderazgo de excelencia, liderazgo lateral transversal, de dos horas de duración que se desarrollará en sucesivos meses y que está dirigido tanto a empresas como a particulares que quieran desarrollar sus habilidades profesionales y que gana el participante en que se beneficiará, pues en desarrollar los conocimientos y habilidades en el liderazgo de excelencia, mediante las técnicas de dirección, las técnicas de motivación como herramientas claves para el liderazgo, en las técnicas para el desarrollo de negociaciones con éxito y en las técnicas de comunicación tanto en el cara a cara como en el manejo, dirección y presentaciones a grupos, el public speaking. El objetivo de este intensivo programa de dos horas en streaming busca mejorar al participante a través de la adquisición y puesta en práctica de herramientas de aplicación inmediata con resultados en el corto plazo. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Este programa lo impartiré yo personalmente junto a mi equipo de profesionales, aportando una experiencia acumulada de más de 40 años y cerca de 3.000 días como trainer y consultor, conduciendo cursos, seminarios, entrenamientos, trabajando con compañías multinacionales en todos los sectores del mundo de los negocios, tanto a nivel nacional como internacional. Y a todos los niveles comerciales de dirección y del management. Para este programa sobre liderazgo de excelencia, nuestra metodología está orientada para la mejora de resultados de los participantes en el corto plazo. Este programa de dos horas de duración consta de cuatro partes principales. Primera, leadership, liderazgo lateral transversal. Segunda, la motivación, herramienta clave para la dirección. La tercera, técnicas para el desarrollo de negociaciones. Y la cuarta, la comunicación eficaz, tanto en el cara a cara como en las presentaciones a grupos. En el primer apartado trataremos temas como el liderazgo lateral transversal, que permite al profesional ejercer toda la influencia necesaria con sus colaboradores, surgida de su propia categoría personal y profesional, acerca de sus planteamientos, ideas y objetivos, y sin necesidad de recurrir a una relación de autoridad. No a la cadena de instrucciones y sí a la cadena del convencimiento. La evolución de los estilos de dirección en el desarrollo de las organizaciones. Desde fase 1, la indiferenciación, el líder autocrático y el líder de intromisión. A la fase 2, la diferenciación, el líder de mando con cuatro perfiles. Hasta la fase 3, la integración, el líder de permisión y el líder de excepción. En el segundo apartado trataremos temas como la motivación, como la razón final del comportamiento humano, vendiendo ideas. Si nuestro éxito como líderes se mide por el resultado de nuestros colaboradores, entonces parte de nuestro éxito será influir en la actitud de nuestros colaboradores. Conocimientos de la naturaleza humana y un cuestionario. Motivaciones primarias como medios de motivación, casos prácticos sobre las motivaciones, más características de las personas con las que se relaciona usted. Y la técnica de preguntas como la herramienta clave para la aplicación de la regla de oro de la motivación. En el tercer apartado trataremos temas como la situación de negociación, diferencias entre ventas de ideas y negociación, nuestro conocimiento sobre negociaciones con un cuestionario, negociando en base win-lose, lose-win, lose-lose y win-win. El proceso de la negociación y sus etapas, tácticas y timing en negociaciones. Y la importancia de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal en negociaciones. La negociación de principios, según la Universidad de Harvard. El problema, la negociación sobre posiciones. La solución, la negociación de principios. La negociación de principios como sistema que desbloquea la negociación de posiciones. Principio 1. Separar a las personas del problema. Principio 2. Enfocar en intereses, no en posiciones. Principio 3. Desarrollar opciones para ganancia mutua. Y principio 4. Insistir en utilizar criterios objetivos. Análisis y conclusiones. El perfil del negociador de éxito. Y finalmente, en el cuarto apartado, trataremos temas tales como la comunicación directa cara a cara, para hablar en público el public speaking, para expresar ideas y conseguir que sean aceptadas, para realizar presentaciones y celebrar reuniones ágiles, estructuradas y orientadas a objetivos. El proceso de la comunicación, reglas generales de la comunicación y la transmisión y obtención de información, un cuestionario. Técnicas de expresión oral, el public speaking, cómo actuar con confianza y qué es lo que hace interesante mi actuación ante la audiencia, y cómo vencer el estado de miedo, tensión, nerviosismo frente al público, el stage fry, y cómo utilizar nuestra voz y apariencia personal, claridad en el hablar, pronunciación, variación en velocidad y en volumen, pausas, intensidad, frases y énfasis, contacto visual, gestos y movimientos. La forma de inscripción y detalles específicos de este programa, como las fechas y horarios a nivel mundial, las tenéis a vuestra disposición abajo, en la descripción de este vídeo, en donde encontraréis el link a la web con todos los detalles específicos. Espero que sea de vuestro interés, y así poder conocernos en un entorno profesional. Saludos.